terminando ya, entonces hoy día quiero ver cuántos somos 23, ya hoy día tenemos una actividad grupal que va a ser súper interesante y va a venir yo creo que en unos 10 minutos más entonces quiero partir con la clase que esta es la clase 8 que se trata sobre los módulos de Haskell entonces se divide en dos partes que la primera es vamos a hacer una una breve revisión de qué es lo que es un módulo, cómo se usa un módulo y cuáles módulos existen en Haskell y cuáles módulos hemos usado si es que hemos usado alguno, vamos a responder esa pregunta, si hemos usado alguno sin querer y y luego va a haber una actividad grupal y luego de eso yo retomo la clase y les muestro cómo crear su propio módulo pero vamos a ver si alcanzamos a hacer todo eso si no lo dejamos en dos clases continuamos el uno ya, pero la actividad grupal lo que más importa es que lo hagamos hoy día entonces ya, eso es lo que les conté ese es el plan de hoy día primero que todo entonces existe una estructura en Haskell que son los módulos y estos módulos son colecciones de funciones o colecciones de tipo o colecciones de tipo de clase nosotros vamos a comenzar hoy día viendo módulos pero desde lo que es colección de funciones y nos vamos hoy día a restringir a eso pero va a quedar muy claro que podríamos después definir tipos y tipos de clase no habría ningún problema y de hecho solo podríamos ver en la clase siguiente entonces a un módulo se le asigna un nombre y de esta forma otros programas se refieren a él y lo usan entonces la librería estándar de Haskell se compone de varios módulos tenemos módulos para lista tenemos módulos para otras estructuras de datos tenemos módulos para programación concurrente tenemos módulos para números complejos y tenemos una tremenda cantidad de list de opciones de módulos para incluir en Haskell y aprovechar la funcionalidad que ya está construida cosa de que si queramos elaborar una solución podamos enfocarnos realmente en la solución sin tener que ir tan atrás en construir las herramientas para la solución que a veces suele pasar cuando ustedes realmente se pueden ir a programar algo sobre todo cuando uno programa en CS++ es muy común que uno quiera hacer algo pero resulta que tiene que construir sus herramientas para recién hacer ese algo entonces como que hay un tiempo extra de desarrollo que no estaba considerado ya entonces por supuesto que eso siempre va a pasar al momento que queramos hacernos un módulo propio entonces los módulos existen y podemos crearnos un propio módulo también y eso lo vuelve súper atractivo vamos a ver ahora cómo se importa un módulo entonces si ustedes están en un archivo ya por ejemplo por ejemplo mi módulo o sea no mi main.hs entonces ustedes dentro del código deberían importar siguiendo ese esquema import y nombre del módulo entonces los módulos vienen organizados en una jerarquía entonces los módulos se encuentran a veces en el primer nivel de la categoría o se va encontrando en subcategoría entonces en este ejemplo se está importando el módulo lista del conjunto mayor que es data o sea data.list ok ahí existe entonces eso ayuda igual a organizar bastante los módulos por lo que son y por lo que hacen hay otra familia de módulos que no parte con data que parte con otra con otras estructuras de hecho hay otra que parte con utils y por supuesto que ustedes pueden crear la que desearía en GHCI ustedes pueden cargar el módulo de esta forma a ver vamos a probar el tiro entonces un segundo entonces claro en GHCI podríamos al tiro comprobar y y sería dos puntos m el más que vamos a incorporar y vamos a agregar un módulo por ejemplo data.list y se agrega y está incorporado ahora si ustedes querían probar data.list como import igual funciona ok así que no hay problema ya entonces al importar el módulo todas las funciones definidas quedan disponibles en el namespace global eso es importante que lo que lo tengamos claro que al importar data.list no hay que poner data.list punto función así no es necesario va a venir por defecto todo incluido por lo tanto ustedes llaman las funciones así no ahora eso trae cosas buenas cosas malas cosas buenas que escribimos menos cosas malas que puede coincidir con otra entonces eso tenemos que tener ojo ahora también importar un módulo también no tiene por qué significar importar todas las funciones que existen si es que trae 200 funciones el módulo entonces importamos las que nos interesan y así podemos ahorrar complejidad editar complejidad en nuestra solución entonces si quieren limitar las funciones a traer por supuesto tienen que conocerlas y pueden importar justo lo que necesitan si quieren hacer como una especie de uso de recursos de programación económica eficiente y económica entonces import data.list le ponen entre paréntesis qué funciones quieren traer en particular y solo va a traer esas y nada más vamos a ponerlo pantalla completa mejor a ver parece que no funciona ya no importa entonces sigo avanzando entonces algunas veces las funciones de un módulo pueden coincidir con otro lo que les decía y tenemos como ejemplo filter y null que existen en el módulo data.map y coinciden con las funciones de prelude ahora ¿qué es prelude? prelude lo pueden haber pasado a leer por ahí pero prelude es la librería por defecto que existe en Haskell con la que nosotros podemos hacer nuestras funciones básicas o sea de hecho de hecho si nosotros cargaramos GHCI y no se cargara prelude ni siquiera podríamos llamar las funciones filter map la función zoom función máximo etc entonces tenemos lo que es la librería estándar que nos prevé lo básico como va a ser el aprendizaje en Haskell y de ahí en adelante hay que ir incluyendo a mano entonces cuando tenemos esta coincidencia de módulos nosotros podemos hacer la diferencia cosa de saber a cuál función nos estamos refiriendo y quitar todas las ambigüedades que pueden haber entonces para eso se hace con import y hay que agregarle la palabra clave qualified que lo vamos a calificar el módulo data.map como alias m yo le puse m le pueden poner lo que quieran pero le dan un alias si no le ponen alias va a tomar que por obligación tienen que poner como perfijo eso antes de llamar a cualquier función eso punto la función así que haciéndolo de esta manera si ustedes quieren llamar el filter de prelude lo llaman como filter si quieren llamar al filter del módulo lo llaman como m.filter entonces para mayor detalle de los módulos que existen yo les dejo aquí una url donde la vamos a visitar inmediatamente para mostrarles fíjense que hay hartos módulos que vienen en Haskell todo aquello bueno y ahí está la estructura si se fijan el data la categoría data tiene hartos módulos disponibles y no es solo data por supuesto después tenemos distribution después tenemos acá hemos GHCI también después tenemos graphics lenguaje media system consola texto esos son súper útiles también y más aún existe un set de existe como especie de repositorio así como existe el repositorio de Python para instalar librerías existe un repositorio de Haskell donde toda la comunidad ha creado librerías pero cumpliendo con un estándar de calidad bastante bueno en el que en el que uno puede encontrar pero mucha más variedad todavía de módulos y eso les va a servir por cuando de repente tengan que hacer una tarea acá en el curso y yo les diga que tienen permitido ocupar módulos de la literatura o de bases de datos de repositorio por supuesto que van a tener la posibilidad de buscar por ahí y por supuesto por qué no aprovecharlos ¿cierto? ya y la otra lo otro es que existe un sitio que se llama Google y este permite buscar funciones y documentación y de hecho ese les sirve desde el día uno de este curso entonces Google es un sitio que ustedes entran google.haskell.com y les aparece un buscador entonces ustedes en este buscador buscan la función que quieran la descripción que quieran Google va a tratar de buscar lo que tenga sentido en relación a lo que existe en Haskell entonces si yo busco por ejemplo a ver quiero aprender a ocupar los números aleatorios entonces escribo random y me encuentra todo todo como se hace un random de qué librería viene qué librería hay que instalar qué librería hay que incluir etcétera y probablemente viene un ejemplo ¿ok? entonces es súper interesante es súper interesante esto ¿ok? viene mucha documentación así que documentación en Haskell no falta eso puede tener la tranquilidad ya sigamos ya ahora pasamos a revisar algunos módulos y lo que vamos a hacer es lo siguiente se van a bueno le voy a dar un sobrevuelo primero existe el módulo data.list que permite funciones más allá de lo que ya teníamos funciones que trabajan sobre listas lo incluyen de esa manera y aquí hay algunas funciones que yo les estoy indicando que existen son algunas no son todas pero pero tienen que explorarlas explórenlas y y vean de qué se tratan ¿ya? hay algunas que sale puro nombre y de hecho es un ejercicio el que yo no les explique qué es lo que hace y ustedes averiguen lo que hace en el fondo eso es parte del ejercicio ¿ok? porque ustedes se van a encontrar con funciones que están así nomás el puro nombre y ustedes tienen que ir descubriendo qué hacen entonces ustedes tienen las herramientas para eso créanme después tenemos el módulo yo les puedo aplicar aquí algunas por ejemplo que por ejemplo inter interspers es como es como poner un es como poner un elemento entre medio de una de todos los elementos de una lista si ustedes por ejemplo quieren poner un un punto en una palabra así en hola como estás va a aparecer un punto entre medio de cada carácter cosas así ¿ok? el sort ya se imaginan lo que hace por ejemplo hay otras que son súper interesantes y hay que irlas descubriendo bueno yo el fold el fold a todos estos fold l ahí fold l con comilla simple yo se lo expliqué es el fold el estricto y se acuerdan que yo el otro día le estaba estábamos viendo si funcionaba o no para listas infinitas bueno al ser estricto por definición tiene el digamos es comandado a hacer toda la lista entonces tampoco va a funcionar en listas infinitas pero si es estricto y es eficiente en velocidad ¿ok? entonces eso de cierta manera deja una posición súper interesante que es que el fold l estricto es súper útil para trabajo finito y el fold r es perezoso y al ser perezoso puede trabajar con listas infinitas ¿ya? entonces ahí uno tiene dos herramientas que en realidad no compiten sino que más que todo se complementan y usualmente en la práctica ustedes en el día a día si fuesen como desarrolladores de Haskell así a futuro ustedes la decisión no iría tanto entre fold r fold l o fold l asterisco sino que en la práctica usualmente va entre elegir fold r o fold l estricto eso como que como que generalmente a menos que sea un caso extraño la decisión va entre esos dos caminos después tenemos data.char que también tenemos funciones sobre caracteres que se pueden hacer que hay varias y por supuesto lo incluyen como el módulo data.char después tenemos módulo data.map que también tiene otras funciones pero ojo que map no se refiere a la función map a la función map que nosotros estamos aplicando funcionalmente digamos que le hacemos una operación sobre cada elemento ahora es la estructura map que es una estructura diccionario que se caracteriza porque cada elemento de la estructura tiene una llave y un valor entonces los elementos no se acceden naturalmente por índice sino que se acceden por llave es como si nosotros nos agruparan nos metieran a todos nosotros por root en una estructura de datos y después se busca por root y no se anda buscando por el décimo ser humano el cienavo ser humano no, se busca por root ¿cierto? entonces el diccionario tiene eficiencia al buscar cuando si es que ocupa una tabla hatch por debajo si es que ocupa un árbol por debajo creo que en este caso ocupa un árbol el map interesante que vean cómo se construye y cómo se utiliza entonces la estructura ¿para qué sirve una estructura como map? un diccionario el diccionario sirve para sobre todo sirve para consultar si algo está o no está y si está extraerlo y manipularlo y probablemente volver a insertarlo de nuevo esas son las operaciones usuales que tienen sentido en un diccionario después tenemos data.set que en realidad es un conjunto ordenado está definido como conjunto ordenado y es un conjunto o sea ahora no es un map pero tampoco es una lista ¿ya? es un conjunto de elementos que ojo que pudieron haber no tenido orden pero aquí en este caso se define como que tiene orden y está implementado con un árbol por debajo así que las búsquedas son mucho más eficientes que en una lista y y bueno tiene tiene varias formas de construirse y ya no tiene llave entonces ya no es llave valor sino que es solo valor ¿ok? creo estoy casi seguro ya lo vamos a confirmar a ver esto está ahí esto está repetido ahí ya entonces chicos lo que vamos a hacer es que vamos a ver el contenido es que yo los voy a repartir en grupos ahora y y cuatro grupos y cada grupo va a revisar las funciones que existen en la estructura que le tocó entonces el primer grupo va a revisar lista el segundo char el tercero map y el cuarto set ahora yo lo voy a hacer al azar ¿ok? voy a crear los grupos al azar porque si no nos va a tomar un rato ¿ok? entonces van a salir grupos como de como de seis personas entre cinco y seis personas ¿ya chicos? ¿tienen alguna duda? hacerla ahora y después van a quedar en los grupos ¿ok? ¿no? ¿es solo investigar? ¿no hay que anotar nada? ¿o sí? investigar y entender y cuando yo cuando yo retome la reunión yo les voy a yo les voy a preguntar a un representante del grupo que me que me explique algunas funciones ¿ok? ok ya una o dos para que alcancemos de aquí bueno de aquí a las les pido igual que ojalá tenga un poco de comprensión si nos pasamos de la hora ¿ya? ya que es una actividad grupal ¿vale? ya chicos entonces vamos a a ver ya ahora voy a crear los grupos entonces a ver ya voy a parar de grabar ok entonces para terminar explicando lo que queda de la clase los chicos trabajaron en explicar cada uno de los módulos que estaban indicados acá el list char map y set ok son partes del macro módulo que es data la categoría data entonces en list hay algunas funciones importantes como por ejemplo interspers que posiciona un elemento en particular para para ponerlo entre medio de todos los elementos de una lista y también está intercalar que recibe una lista de listas e intercala un elemento entre las sublistas ok así que usualmente lo que uno entiende como intercalar podría pensar que es interspers pero aquí en este caso intercalar está al nivel de lista de listas y la intercalación más sencilla es la que se llama interspers tenemos transponer que es una lista de listas tiene sentido cuando estamos refiriéndonos a matrices tenemos el fold L que es estricto y bueno y tenemos una gran cantidad de funciones que se pueden ir descubriendo a medida que uno va practicando y y así mismo con la con el módulo chart también la mayoría de las funciones son funciones que verifican una propiedad que si es un separador el carácter si el carácter es una letra un dígito un número si es un ASCII mayúscula etc todos estos que parten con AS retornan un booleano ok y y la otra función como OR retorna el carácter o sea retorna el el valor numérico asociado ok el valor numérico ASCII asociado al carácter voy avanzando map tenemos lo importante en map quizás partiendo inmediatamente es que from list es una forma de construir el mapa en la que uno le entrega la lista como argumento y el mapa se construye como estructura de datos más elaborada después tenemos una especie de exportación de la estructura que sería volver a entregarlo como lista si uno quisiera obtenerlo de vuelta y y bueno después tenemos funciones como insert singleton que crea un mapa de un elemento size tamaño ok poder obtener las llaves los elementos del mapa insert width con alguna condición crear el mapa con alguna condición sobre todo para tratar con los elementos que son repetidos por llave y otro como crear un mapa vacío y consultar si es nulo después en el data.set es similar la situación solo que tiene más que ver con conjuntos por lo tanto tenemos las operaciones intersección diferencia y unión ok y las otras tenemos operaciones de insertar borrar map filter también ok entonces terminamos la clase de hoy con la última parte que es crear su propio módulo entonces la creación del módulo se hace en un archivo de código fuente Haskell en el que ustedes declaran el módulo y las funciones que va a tener entonces en este caso se declara módulo geometría geometry de un archivo geometry.hs en donde se listan las funciones que van a ser expuestas al programador que utiliza el módulo desde fuera y luego del where viene la implementación de cada función entonces en este caso estas serían las implementaciones de cada una de estas funciones que son la superficie y volumen de distintas figuras geométricas y lo interesante es que funciones como esta como rectangle area que está definida acá y es usada aquí en algunas de las implementaciones de las funciones no sale listado acá entonces aquí hay que decir eso que ustedes pueden seguir escribiendo funciones internas que no necesariamente van a ser expuestas que ustedes realmente no quieren que sean expuestas simplemente tienen que ignorar el ponerlo acá tienen que simplemente dejarlas internamente declaradas y no declararlas aquí y finalmente les recomiendo que hagan este ejercicio esta lista de ejercicios en donde se crean un nuevo módulo misc.hs que implementa las siguientes funciones aprovechando el módulo geometry cuando corresponda y cuando no corresponde harán la solución desde el inicio como en las preguntas 6 y 7 eso es todo chicos y nos vemos en la siguiente clase en la siguiente clase